El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón Los judíos lo rodearon y le preguntaron ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente Jesús le respondió Ya se lo dije, pero ustedes no lo creen Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás Y nadie las arrebatará de mis manos Mi Padre que me las ha dado es superior a todos Y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre El Padre y yo somos una sola cosa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, estamos siguiendo con este tema tan importante Yo soy, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor Como el centro desde donde nosotros vamos a encontrar la vida Como pueblo Nosotros las ovejas El buen pastor, el que se preocupa Ya decíamos y reflexionábamos siempre de sus ovejas Esa oveja que está agusanada Y bueno, el buen pastor se va a dar cuenta Y va a tener que limpiarle Ese animalcito, o mejor dicho Vamos a decir, para utilizar mejor la expresión Esa ovejita que está sufriendo Ciertamente que cuando el veterinario El médico le agarra y le quiere sanar Nos duele, nos cuesta Cuando se mete el dedo en la llaga Entonces el Señor prácticamente Hoy se nos está presentando de nuevo Y nos está diciendo El pastor es el Mesías al final de cuenta La pregunta que le está haciendo la comunidad Eres tú verdaderamente el Mesías Nos vas a mantener siempre en suspenso Y Jesús le dice, yo ya les dije Yo ya les dije, ustedes no me creen Pero entonces, como yo les estoy diciendo Que yo soy el buen pastor Como yo les estoy diciendo Que yo soy el que les va a dar vida El que les va a curar Sus propias heridas Entonces Jesús le dice Las obras que hago en nombre de mi padre Dan testimonio de mí Las obras que yo hago En nombre de mi padre Dan testimonio de mí Es decir, el buen pastor Queridos amigos Se esfuerza Lucha Se empeña Por eso el pastor Tiene que tener olor a ovejas Este es el significado profundo Que nuestro Papa Francisco Siempre repite Siempre repite para todos Y en realidad Todo cristiano Tiene que tener ese olor a ovejas Porque todo De una o de otra manera Somos pastores De nuestro pueblo Y de nuestro rebaño Vos como papá Como mamá Sos pastor Como abuelo Como bisabuelo Sos pastor Cuidas de tu grey Tu ejemplo Tu experiencia Tu santidad Tu camino Tus valores Tus principios El ser familiar El dar las cosas lindas Que vos tenés Que no son riquezas externas No son cuestiones Entonces Verdad Que simplemente Pueden relucir por el oro Sino que aquello Que reluce Es verdaderamente El valor Y principio Que viene Desde Dios Las obras Que hago En nombre de mi Padre Dan testimonio De mí Ustedes Muchas veces Buscan otras cosas Y por eso Que no creen Que son los valores Ustedes no creen Que a una nación Son los principios De la honestidad De la solidaridad Del cariño Del amor De la entrega De todos estos valores Que nos tienen que ayudar A nosotros A crecer Y a levantarnos Y a no quedarnos Ni que a tu y la nación Tinduye y como siempre Y a tu y la nación No Y por eso dice El asunto es que ustedes No creen No creen Y por eso No lo están poniendo En práctica A ver que Llega bebeda Cuando el Papa Juan Pablo II Fue a Polonia Entonces Él Dijo esa frase Famosa Abran Las puertas A Cristo Abran las puertas A Cristo Un pueblo Que en ese momento Era un págino Que había llevado Por la cuestión De la Unión Soviética Ahí que no podían Hacer nada No podían hacer nada Sin embargo Ese mensaje Había sido Era un mensaje Como sabemos Religioso ¿Verdad? Pero Todo mensaje Religioso Es un mensaje Político Polis Ciudad Pueblo Gente Nación Nosotros Si abrimos las puertas A Cristo Si creemos Ustedes no creen Ustedes no creen Y si ustedes no cambian Si ustedes no viven la honestidad Si ustedes prefieren continuar En la pobreza Quieren continuar En la ignorancia Quieren continuar Arrastrados Siendo planilleros Que otros Usufructúen Los bienes Los bienes De la nación Y nosotros Seguimos siempre Pobres Y bueno Bueno Dice Jesús Ustedes no creen Ustedes no creen Y van a seguir siempre así Y nosotros ¿Cuántos años Ya seguimos así? Que podemos cambiar Decimos Pero Muchos No damos paso Las obras Que hago En nombre de mi padre Dan testimonio Pero ustedes no creen Porque No son de mis ovejas Porque no son de mis ovejas Porque justamente Ustedes no se adhieren En el fondo En el fondo ¿Saben qué nos dice El Señor hoy? Piendas a el cristiano Añeteta Piendas a el cristiano Se A esa huella Peme A se pombo Esa huella Pena Pella Puebla Se pombo Eba Porque Mis ovejas Escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen No escuchamos La voz del Señor No vivimos En la honestidad No vivimos En la solidaridad Aquí el que tiene Más fuerza Aunque esté errado Porque tiene fuerza Porque tiene poder Porque tiene dinero Porque tiene a la justicia Aquí entre las mangas Porque es como Jugar a las cartas ¿Verdad? Hoy con Tí Timber Entonces Vos jugás a las cartas Y así manejás la justicia Manejás lo que vos quieras ¿Verdad? Queridos hermanos Ya algo más Más claro que esto Imposible Más claro que esto No sé del Evangelio Lo que nos dice San Juan Porque mis ovejas Escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Yo les doy Vida eterna La vida eterna Querido hermano No es cuando nos muramos La vida de Dios Es aquí La vida del Dios Quiere decir la vida eterna La vida Del amor Del encuentro De la generosidad De la solidaridad Del servicio En fin Todos estos son elementos Esenciales de la vida cristiana Que así sea Que así sea De la vida de Dios De la vida de Dios De la vida de Dios